elementos de la fuerza naval a través del primer batallón de infantería marina realizan acciones en conjunto con personal de la secretaría de salud en distintos barrios y colonias así como centros educativos para eliminar los criaderos del zancudo transmisor del dengue la fuerza naval de honduras a través del primer bien realizamos actividades de eliminación de criadores de zancudo fumigación aplicación de bti en coordinación con la secretaría de salud para evitar lo que es la propagación proliferación del vector del dengue todo esto lo realizamos en la a lo largo de lo que es la ciudad de la ceiba diferentes institutos públicos también escuelas universidades y en todas las colonias que nosotros podamos abarcar y que más lo soliciten un buen número de infantes de marina se han capacitado en labores de fumigación con las bombas bombas termonebulizadoras entre otros temas que tienen que ver con el dengue para poder colaborar con la población que increíblemente no tiene conciencia de lo grave y mortal que puede ser dicha enfermedad consiste en que nosotros con un grupo de infantes de marina vamos en apoyo a la regional de lo que es la centro de salud metropolitano realizamos lo que es la fumigación con las bombas termonebulizadoras también hacemos la jornada de limpieza que levantamos lo que son las llantas eliminamos los criadores de zancudo con las botellas vaciamos lo que es el agua todo esto para evitar lo que es la propagación de esta enfermedad y es que los uniformados también realizaron limpieza en los mercados seiveños para evitar que cuando lleguen las lluvias haya inundaciones por la acumulación de los desechos sólidos precisamente este fin de semana tuvimos una actividad de limpieza de los mercados locales en apoyo en coordinación con lo que es el instituto san isidro con los alumnos que muy amablemente nos apoyaron para realizar la limpieza de lo que es la levantar lo que es toda la basura para evitar lo que son los colapsos del sistema cantarillado todo esto para prever lo que son las inundaciones en esta temporada de tormentas que se avecina para telenoticias en cámara jonathan ruiz les informó ninosca morales